Bienvenidos al sorteo número 62-64 de Cafeterito Día para hoy jueves 17 de marzo. Nos acompañan los delegados de apostar y lotería de Rizaralda. Se ponen en funcionamiento las baloteras. Compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar. Su suerte y facilísimo. Raspe gana premios al instante. Son más de 34 mil millones en premios. Muy atentos, el número ganador es el 4-0-5-5-40-55. Delegado, por favor me confirma si el resultado es correcto. El resultado es correcto. Felicitamos a todos los ganadores y enviamos un saludo a nuestros apostadores en Palestina. Recuerde que con Cafeterito hay más oportunidad para ganar.